El mediodía que llega la República Argentina y de a poquito ya nos vamos adentrando en este mundo maravilloso de los amigos y el folclore, cerramos esta semana musiqueando con dos amigos de la casa, la tenemos ya como habíamos prometido, la Romy Moyano, Diego, varios, tranqui, musiquita, arranca sonando, escucha así. En los ranchos nací, me llaman el banderio, algún mistón supo acumularme de changuita en mi suelo, algún mistón supo acumularme de changuita en mi suelo, Ararán, tiupiay, va cantando mi caja, y una copla sigue a la luna buscando la mañana. Cuando canto siento que ese duende guicho que tira de mis venas me hace gritar al vidalear nuestras tristezas, yo soy cantora, mi dalero de mi tierra santiagueña. Soy cantora, busco el sol, 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 olvido andando hasta el sueño, mi caja está enamorada del grito santiagueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Cuando muera tal vez mezclado con la tierra, flores queman, flores queman, flores queman, flores queman, flores queman, nace algarropa en alguna primavera. Cuando canto siento que es el duele de ti, que tira de mis velas, me hace gritar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalear de mi tierra santiagueña. Le prometí un mate y me hice el pavo y no se lo dije. Qué lindo, muchas gracias por recibirnos. La verdad que es importante para nosotros poder tener estos espacios para compartirnos y compartir. Muchas gracias. Ahí está, bien de entre casa. Una agenda 2024 que, bueno, por un lado al principio medio como que flaqueaba, que la incertidumbre, que el cambio de gobierno de cosas, de todo. Y ahora, bueno, parece que se encaminó, ¿no? Ya estamos, vamos para la referencia de lo que estamos produciendo, que ya estamos en la segunda quincena de enero. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Cómo viene la mano? Y mirá, nosotros la verdad que estamos habitando y yendo a tocar a espacios autogestivos por general. Gracias. 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 La verdad todo el tiempo. no tiene género, no tiene la boludez, no tiene nada. no tiene nada, no importa, no respeta nada. igual, claro que como cantores, digamos, como eh, nos atraviesa, ¿no? nos atraviesa esto de ir compartiendo lo que se vive en este momento, ¿no? es como parte de nuestro de nuestro servicio, digamos, el poder compartir y transmitir en canciones lo que se está viviendo. Nuestro servicio, qué texto, qué texto. Bueno, decía recién, históricamente fue así, históricamente enriqueció, me parece, la mítica canción de protesta, ¿te acuerdas que eso se dio por finales de los 70, principios de los 80? Se lo bautizó de, sos muy chico, ¿qué te haces? Pero que armó toda una corriente musical, expresarse a través de la canción, dibujar, esconder en la época de los milicos, qué había que decir, usar metáforas. Dio un montón de cosas muy ricas y muchos autores, que me parece que después se marcó. Y de hecho, bueno, culturalmente me parece que distintos lugares en el mundo, que, qué sé yo, la verdadera esencia del rap, del trap, del Bronx, de los Estados Unidos, qué sé yo, también, es plantarse y decir, cantar unas 40 ahí. Hay algo que yo en particular reconozco en nuestro folclore, bueno, y en la cultura en general, y como vos lo decías, en todos los géneros, más allá del género, en la música, en el arte, es la capacidad que tiene el arte de unirnos nuevamente, ¿no? Como de pronto, en una canción, identificarnos y poder ser uno, poder ser uno, ¿no? Porque en realidad lo somos. Como que de pronto nos empezamos a dividir tanto y a separar tanto, y en realidad siempre somos, cuando somos uno y cuando nos unimos, cuando nos juntamos, como en la vieja época, yo cuando era niño, con la familia, por ejemplo, encontrarnos a compartir una guitarra, un folclore, una canción, y estábamos todos juntos siendo uno. Y yo creo que esa es la misión del acto, de la música, volver a unirnos más allá de todo lo que sucede, empezar a estar juntos, a transitarlos, pero desde un lugar... Bueno, de hecho está la parte romántica que envuelve a todo esto, y la visceral, ¿no? Atrás de una canción como la que le puso música, no me acuerdo bien la compuso de Muchachos de la Mosca. Todos cantamos, muchachos, y ya estábamos todos con la celeste y blanca puesta. Después pasan esas cosas y como que nos olvidamos, ¿viste? Y somos de memoria frágil, y eso por ahí duele un poco, porque por ahí pasan, en estas páginas que vamos escribiendo en la historia, algunas cosas que no tendríamos que dejar que se nos borren. Y bueno, para eso también están las canciones. Canciones que ya les voy invitando a que elijan la segunda, porque estamos como muy deseosos de escuchar música, y a la vuelta nos van a contar cuáles son los planes en este 2024, para dónde los podemos ir siguiendo, redes y no más que... Es que todos nos hemos tenido que volver así tecnológicos, muy arregañadientes algunos, pero bueno, es esta forma de que la virtualidad, ¿viste? Nos vuelva a crear así como una mega familia, una mega familia. ¿Qué vamos a escuchar? Por favor. Vamos a hacer una chicalera, acá en la autoridad del maestro de Diego. Vamos, Dieguito. Así que, ¿qué la dice? Gracias, Diego. mi corazón, la ira ira, la ira ira ira, la ira ira ira. Busco en las estrellas porque esas hoy las veo en tus ojos, se enciende un amor, la ira ira, la ira 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 ir Siento el fuego en mi piel, chacarera, el canto de las mil besos Y al cantarte siento porque tierra soy Árbol con raíces africanas sos Tus hojas se tiñen de cada color En cada semilla nace un pulso más Del misterio eterno, de magia y de luz Hoy sueños y anhelos y esperanzas van Hacia donde todo se hace realidad Chacarera el canto de las mil besos Y al cantarte siento porque tierra soy Porque tierra somos Wow, qué lindo, qué lindo Late, late desde la tierra misma Sí, canciones de Diego, la verdad que están muy buenas Y bueno, estamos ahí tratando de impulsarlas, de hacerlas De que la gente las escuche y escuche las letras Bueno, nos está lleno muy lindo Pero por general cuando estamos, qué sé yo, por ahí están acostumbrados En algunos lugares escuchan mucho el motor Y por ahí nosotros venimos con estas propuestas Y la verdad que nos está lleno muy lindo Eso está muy bueno Eso está muy bueno Y a los que por ahí no se pueden dar el gustazo Presencialmente lo virtual los arrima Así que cómo hacemos con las redes como para engancharlos Y empezar a disfrutar un poquito de toda esta música Bueno, por mi parte estoy en Instagram y en Facebook Como Romy Moyano En Instagram es Romy Moyano 13 No sé por qué es el 13 No tengo ni idea, ¿no? Sí, sí Yo no voy a así, te iba a preguntar No sé Algo cabulero, alguna Y el 13 es el día que yo nací Y bueno, quedó Pero 13 con letra o con número? Con número Con número Ah, en Spotify tenemos un tema Que grabamos junto a Sauco Que es un amigo que se llama Nicolás de Vida Y que tiene su proyecto de música electrónica Y bueno De tanto frecuentarnos Terminan haciendo folclore Y con las sacheritas también También pasó lo mismo Es rockera Y bueno Y hacemos folclore Y hicimos una canción Que se llama Suño de Amor Que es porque va a pasar Porque lo haces Y está en Spotify Con una base electrónica Y con una conversión Que es un tema que cantaba mucho de su manera Entonces Spotify ahí En Facebook y en Instagram Y en YouTube Y en YouTube también Como Rodríguez Y en Instagram Con algunas cositas también Yo estoy en Spotify En Instagram En Facebook Y en YouTube Como Diego Nicolás Vario Así Todos juntitos Como varios pero uno solo Claro Por eso varios Y con B larga Como el elemento químico Porque claro Ahí está Listo Con B larga Inolvidable Inolvidable Así que Diego Nicolás Vario Ahí pueden escuchar Hay música propia Hay un par de discos Hay un disco que se llama Esencia Ahora dentro de poquito Junto a un amigo Polo de la Ciregui Vamos a compartir Una canción nueva Un tema nuevo Ahí que he estado Grabando y produciendo Junto a Pol Y bueno Que se llama Fluir Así que dentro de poco Va a estar disponible También en Spotify Así que bueno Ahí invitarlos a escuchar En YouTube En Spotify Y a seguir No es importante Para los artistas independientes El apoyo de todos Totalmente Porque ese compartir Que no te cuesta nada Que lo levantás Que ponés Seguir a fulano Y ahí nomás lo levantés Y se lo compartís A todos Necesitando las redes Y apretar ahí En el seguir Si no cuesta nada Y realmente ayuda Porque nos da ahí Un poquito más De alcance Y de llegada A que nuestra música A que lo que venimos Movilizando Y moviendo Lleguen un poquito más Así Es gratis querido No te estamos pidiendo Más que eso Un par de cosas En las que hay que Sobornarse Y empezar a meterle Un cafecito Y decir Ah Cierto que existe Lo del cafecito También Bueno Si quieres Bueno Subimos dos temas Ahí dos rines Porque también pasa esto Que los músicos Están esto La tecnología Es como Medio No y aparte Que hay que Autoproducirse Hay que meterle todo Entonces esperate Alguna tortuga Se te escapa Ahora Y subimos ahí dos rines Y vimos que Tuvimos muchas reproducciones Al hacerlo en conjunto Entonces Esto nos suma los dos Y bueno Y aparte Nos hacemos felices Estamos Viajadas A tocar a otro lugar Donde la gente No nos conoce Y obtener una linda respuesta Eso La verdad Que está Re bueno Por acá Por el valle Bueno Por ahí van Los amigos A vernos La familia La familia Que no está mal Si Ya lo tenemos Sabemos que lo tenemos A todos cansados La semana que viene Puede estar participando De los espectáculos Callejeros en Cosquín Y vamos a estar también Con la Romy En el mar de la Pirincha Ah que lindo Patiazo Nos vamos a Nos vamos a Cosquín A ir unos días A compartir A compartir El folclore Si Llevamos Medanina Llevamos Pacha Es un encuentro ahí Entre los músicos Entre los amigos También nos va a acompañar En el proyecto Lola El señor Ah o sea que va a estar Todo en video Nos llevamos Con la gente de prensa Logramos A ganar el equipo ahí Si Total Total Bueno La mejor de las ondas Estamos en pleno Corredor festivalero Así que Si Se mama mucho Mucha música Pero sobre todo Mucho folclore Entre este Enero y febrero Cada vez más En Córdoba Otra cosa Que se me viene Voy a estar En la velada criolla De los Reartes El 27 Pueblo criolla Así que también Participando De los espacios Abiertos Es muy como Segunda casita Se anda mucho Por aquellos lados Si Si en realidad La verdad que si Hay muchos folclores Ahora vivo en un espacio Se llama Nanda También Que es una pizzería Que está en frente De Bergen Y ahí filmó Noves Y vamos a ir Y vamos a ir En el modo 26 Así que Tengo una agenda Tremenda Así que ahí En nuestras redes Pusimos Nos falta Hacen la rosa Está fácil Bueno Ya vamos a gestionar Algunas cositas Por acá Sí señora Sí señora Claro Pasando al limpio Estamos Hoy en Salsicuelves Mañana estamos En Ciudad América El domingo Vamos a descansar Pero si sale algo Salimos corriendo El lunes A las 4 de la tarde En el bañario La toma Diego ya está Con su proyecto Y yo ahí acompañando Con el proyecto De su música Sus temas Ahí Claro Metiéndole A las canciones propias Ahí un poquito Abriendo el folclore Pero como A las nuevas A las nuevas poesías Y después el martes En el patio De la Perincha El miércoles Vamos a hacer ahí Vamos a estar Vamos a ir A la región A la plaza A la plaza A la juntada A la plaza A la plaza A la plaza A la plaza Y está también La luna Disidente En el patio De la Perincha Donde Están todos Los amigues Ahí Haciendo folclore Y cuir Y bueno Están muy buenos Verlos Y Por el jueves Yo comparto Que voy a estar En lo de Acevedo Que ahí estoy también Tocando Los jueves No paramos Al final Menos mal Que lo crees Que se vengan Hoy para acá Vamos a estar Viernes 96 En la plaza De Ciudad Parque En el taller Que hacen ellos De Bajo las Estrellas Y ahí van a venir La gente de Minka Folclore y Cuir Que los invito A que vayan a verlo Porque es un proyecto Muy lindo Que es un gauche Que es hermoso Como canta Y como baila Y toda la postre En el cementerio Que los invitamos A que vayan a verlo Porque vamos a compartir Las de Chicaí Y después Vamos a ir para Nanda A seguirla Después El de Vicente Jugadísima Ay Dios Que tanto Olvidar Y en el escenario Mayor de la Play Y a través De todas las redes Play Ahí van a estar Todo esto De nuevo Y de paso Lo van a poder ver En video Gracias a los dos Gracias Mal Porque Encima Que saben Que soy fan Bueno Tenerlos acá Para cerrar Cerrar la semana Musiqueando un rato Que está piola Que está muy bueno Entonces bueno Mutuamente Nos queríamos tener Hoy Y bueno Para nosotros Está muy chocho Ya Si Hoy Si Ya Con que nos vamos Chicos Nos vamos a despedir Con una canción Del dúo Con Planaco Más actual que nunca La vamos a dedicar A todos Y a A turistas Sobre todo Que nos van Que van al río Y que Comparten las playas Con nosotros A recordar Que no hay Nosotros Unitas Que no dejen Que no enciendan A todos los lugares Prohibidos Así Te achacaré Para que estén Un poquito Conce Abrazo a los dos El final Es de ustedes Como queda el fuego El monte Como sople el viento Y quema Así queman Las historias Ay, ay, ay De mi tierra Desde que tengo memoria Este es mi cuna Y mi sol Donde se crían Mis hijos Donde me criamos Ocho Y lo saco There is gee Monte y cuna el desmonte, huy, huy, que no vuelva. ¿Qué será de los veranos? Sin el árbol, sin la sombra, sin coyuyos en la tarde, sin colores, sin aroma. Hay que aprender a llorar, los pájaros que se han ido, nadie sabe del sallado, es un desaparecido. La tierra me daba todo, le daba todo a la tierra, y queda osina a tierra, de mi esperanza y mis tristezas, llegó por el suelo, tu pajarito vuela, y habló del desmonte, huy, huy, que no vuelva. Transmite, transmite, en frecuencia modulada, estereo, desde Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, República Argentina, en el 106.1 FM, escuchas Play, Play Radio, www.playcalamuchita.com, en Facebook, Play Calamuchita, en Instagram, Play 760, pone música, pone play.